Esto fue el reporte exclusivo, corresponsales, Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido. ¿Qué tal amigos de Saps Grupero? Soy Ariadna Pegueros, y en esta ocasión me encuentro nada más y nada menos que en Yanga, Veracruz, en el evento de la Bestia Grupera 96.1, que seguro va a dejar huella. Así que, acompáñenme a ver todas las sorpresas que hay para ustedes. Adelante. ¡Saps Grupero! Con Aurelio Díaz, programador regional de las Bestias Gruperas. ¿Cómo te sientes en este primer evento de la Bestia Grupera en Córdoba? Muchas gracias, muchas gracias. Fíjate que me siento muy motivado, muy cansado también. Pero, ver cómo está toda la gente, disfrutando, bailando, todo el mundo emocionado. Yo creo que hasta lo cansado y todo lo demás se quita, ¿no? La verdad me siento muy contento, sobre todo porque la gente asiste o está asistiendo a este gran concierto, a este gran evento, que a final de cuentas es para todos ellos. Así es, y disfrutando, la gente está prendidísima, mucho tiempo de preparación previa, por eso andas tan cansado, movidísimo, pero al final los resultados reflejados el día de hoy en este evento, pues hablan por sí solos, ¿no? Un gran éxito para la Bestia Grupera. Sí, no, muchas gracias. La verdad es que sí se estuvo planeando, y ya una cosa y ya otra, todos estos días, y oye aquí, cuidando todos los detalles, que no falle, que no falte nada. Al principio nos falló la planta, que bueno, no es culpa de nosotros, por no echarle diésel a tiempo, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, ahí por algo pasan las cosas, después se puso mucho mejor, la gente asistió o está asistiendo, y todos los grupos, pues hasta ahorita, creo que se han bajado muy contentos, muy alegres, no sé ustedes cómo se les están pasando, pero pues tratamos de que también estén a gusto, contentos, y la verdad es que yo estoy muy a gusto, muy contento, y gracias por ese reconocimiento que me dices tú que de las bestias regionales, ¿no? Y como podemos ver, el ambiente está a todo lo que da en este primer festival de la bestia Grupera 96.1. ¿Cómo se vive el ambiente esta noche? Vénganse a Córdoba, vénganse a Yanga. Amigos, nos encontramos muy bien acompañados por Claudia Corsa, gerente de la bestia Grupera Córdoba 96.1 FM. Claudia, todo un éxito este primer evento, ¿cómo te sientes? Me siento muy contenta, porque déjame decirte que desde el principio se vio la respuesta de la gente, este evento fue, la dinámica fue por un kilo de ayuda, y déjame decirte que la gente venía sábado, domingo, desde tempranito nos esperaban en el parque ya con su kilo de ayuda, y sí se veía venir que iba a tener mucho éxito. Mucha gente ya no alcanzó pulsera, ya no alcanzó a dar su donativo, pero estaban aquí afuera haciendo fila, y sí se ve que tuvo bastante éxito. Yo quiero agradecer a todo el equipo de la bestia Grupera, y por supuesto a Saps Grupera, por el apoyo con todo este elenco tan padrísimo que tuvimos en este evento. Bueno, de verdad, es que ya lo van a ver, padrísimo, la gente disfrutando, la gente bailando, cantando, gozando, un trabajo de muchas semanas, de muchos meses, de campaña, pero que al final vale la pena, que hoy se vea reflejado, tus locutores contentos, todo el equipo contento, y bueno, ¿qué tienes que decirle a la gente que escucha a la bestia Grupera siempre? Así es, pues que nos siga, porque nuestras promociones son promociones que dejan huella, así como en esta ocasión le hicimos de un kilo de ayuda, siempre buscamos el ayudar a alguien, tenemos un compromiso con la sociedad, y siempre nuestras promociones van dirigidas a la gente que más lo necesita, pero sin olvidarnos de la diversión, sin olvidarnos de lo que es el segmento Grupera. Claudia, muchísimas gracias por la invitación, muchas felicidades por este éxito para la bestia Grupera, y bueno, gracias por invitarnos a Saps Grupera contigo. Muchísimas gracias a ustedes por el apoyo, gracias a Julián, por supuesto a mi gerente operativo en Guadalajara, a Aurelio también, agradecimientos, y por supuesto no me puedo ir sin agradecer a toda la gente que se sumó a este proyecto, a todos los grupos que participaron en este evento de la bestia Viene con Madres, gracias. Gracias Claudia Corsa, y seguimos con más del evento de la bestia Grupera. ¡Gran ambiente, gran éxito y una enorme fiesta se ha vivido en este primer evento de la bestia Grupera 96.1 de Córdoba, aquí en Yanga, seguimos viendo al pulpo y a las agrupaciones que han prendido este magnífico evento. Gracias por acompañarnos y nos vemos más adelante. Recuerden que si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.